A través de redes sociales, integrantes de Fundación Kennedy denunciaron una grave intervención en el Santuario de la Naturaleza Guadalachimba en Antofagasta ocurrida este reciente fin de semana. De acuerdo a lo informado, desconocidos ingresaron al área y cortaron varias ramas afectando la flora nativa y poniendo en riesgo a diversas especies que habitan en la zona protegida. Con respecto al incidente ocurrido este domingo 8 de septiembre en el Santuario de la Naturaleza Guadalachimba, donde se pilló infragantía a dos individuos extrayendo recursos hidrobiológicos, en este caso cortando, deshojando y llevándose ramas de caña. Como Fundación lamentamos profundamente que este tipo de acciones se repitan año tras año, ya que afectan directamente a especies emblemáticas de esta área protegida, como lo son la paloma de arablanca y el picaflor del norte, quienes han ido en ese sector. Asimismo encontramos otras especies como la argiope argentata, el corredor de Atacama que está en estado vulnerable y el ratón oliváceo. Un hecho preocupante que de acuerdo a la organización sería recurrente en la zona, ante lo cual desde la Fundación hicieron un llamado a la población a ayudar a resguardar este santuario de la naturaleza. Por lo mismo, hacemos un llamado a toda la comunidad a estar atentos y denunciar cualquier acción que sea incompatible con la protección del Santuario de la Naturaleza Guadalachimba. Desde la organización dieron cuenta que en las cañas cortadas anidan palomas de ala blanca y picaflores, además de habitar la araña tigre plateada, por lo que el daño producido genera un impacto directo no solo en la flora, sino también a la fauna del lugar. Daños a la flor y fauna nativa que, según integrantes de Fundación Kennedy, podrían aumentar debido a la instalación de ramadas en las cercanías del humedal tras el permiso otorgado por el alcalde Jonathan Velázquez. Una decisión que busca ser revertida por Fundación Kennedy mediante un recurso de protección interpuesto hace dos semanas en la Corte de Apelaciones y dirigido a la Municipalidad de Antofagasta y su jefe comunal. Recurso de protección que hasta el cierre de esta edición aún no tiene un pronunciamiento por parte del Tribunal.